Ministerio de Educación Hola, buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte de la Dirección de Gestión Escolar. Bienvenidos a todas y todos los especialistas de la Macro Región Oriente conformada por Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Amazonas y San Martín y Huánuco a esta cuarta asistencia técnica. Esta estará a cargo del especialista Liz Jovita Pau Carcaja Valverde, quien nos compartirá los alcances para la implementación del cuarto bloque de las semanas de gestión en la institución educativa. Antes de iniciar, por favor, es de suma importancia que registren su asistencia a través del enlace que se está compartiendo por el chat. De acuerdo al programa, iniciaremos con la presentación. Luego se hará una breve pausa en la cual podrán aprovechar para realizar sus preguntas o consultas indicando su nombre y la región a la cual pertenecen. Luego retomaremos para continuar con la presentación y finalmente habrá un espacio para resolver sus preguntas o consultas. Bien, ahora para iniciar con la presentación, le doy pase al especialista Liz Pau Carcaja de la Dirección de Gestión Escolar. Adelante, Liz. Buenas tardes. Tengo el gusto esta tarde de compartir nuevamente con ustedes en esta jornada de la cuarta asistencia técnica dirigida a la Macro Oriente. A continuación voy a pasar a comenzar a desarrollar la temática de esta presente asistencia técnica. Bien, es importante ubicarnos en qué momentos de la semana de gestión nos encontramos. Como ustedes tienen conocimiento, las semanas de gestión las estamos trabajando como asistencia técnica desde el mes de febrero. Y lo estamos haciendo en el tiempo más o menos con un mes de anticipación, con la finalidad de que dé oportunidad a que los especialistas tengan oportunidad de realizar las visitas de monitoreo a las instituciones educativas de su división. Pero también los momentos de las semanas de gestión han ido cambiando, como ustedes pueden observar en esta línea de tiempo. En la primera semana hablamos del inicio, en el segundo bloque hablamos de implementación, en el tercer bloque de seguimiento. Y en este cuarto bloque también seguimiento, seguimiento a las actividades que se han venido implementando en la institución educativa. Como ustedes se darán cuenta, estamos a los primeros días de septiembre. Sin embargo, dentro de la calendarización está programada este cuarto bloque de semanas de gestión, que son cinco días que están programadas del 10 al 14 de octubre del presente año. Y finalmente vamos a tener un quinto bloque, que es la última quincena de diciembre. Pero centrémonos en este cuarto bloque. Aquí es importante tener dos miradas. Lista la de ustedes, de su propio rol, que de acuerdo a la norma, ¿no? La 189. Que habla de los comités. Y la 221 que habla de la organización del tiempo, ¿no? Sobre todo en el tema de comités, que sí quiero resaltar una vez más, pero también sobre eso es un tema central en el desarrollo de esta presente asistencia técnica, es responsabilidad de ustedes brindar la asistencia técnica a los directores de su jurisdicción. Entonces, al hacerlo con esta antelación, damos dos oportunidades. De hacer ese efecto multiplicador con los directores de las instituciones educativas de su jurisdicción o realizar las acciones de acompañamiento a estas instituciones con las recomendaciones que en esta tarde van a recibir, ¿no? Y ustedes saben que las recomendaciones, hago énfasis sobre todo en la labor y el desempeño de quién, del director. Porque finalmente tenemos esta mirada, ¿no? De realizar un buen acompañamiento, una buena asistencia técnica que se vea el proceso de recojo de información como evidente. Es un poco de lo que vamos a ir tratando. Bien. Dicho sea de paso, otra de las, este, mensajes en esta asistencia técnica es que vamos a, como dice, recapitulamos, vamos a ir viendo lo que se ha ido viendo desde el mes de marzo. Dirán ustedes por qué estamos en octubre. Es que justamente lo que, la oportunidad que ha tenido quienes hablan de brindar asistencia técnica a directores, no solamente a ustedes, los especialistas, sino a directores de diferentes regiones, me ha dado una gran oportunidad al momento de que ellos realicen, cuando realizan sus preguntas frecuentes, de ver cuáles son esas cosas que todavía como que están quedando débiles, que todavía faltan, faltan, este, mensajes potentes, ¿no? Que interioricen, que se hagan efectivas en la institución educativa, en el desarrollo de actividades, ¿no? En relación a estas semanas de gestión. Por ello, ¿no? Una de las primeras cosas que vamos a ver, y luego lo vamos a ver así en forma muy digregada, es la programación anuales de actividades que prácticamente es el PAC, ¿no? Entonces, aquí como ustedes lo van a observar, simplemente estamos haciendo referencia a un cuadro que se propuso en la segunda asistencia técnica al presente año. A manera de rememorar, y que también ustedes, estimados especialistas, esto quede clarísimo, ¿no? En la programación anual, en esta estructura del PAC, una primera es las prácticas de gestión que están relacionadas a las metas anualizadas, y estas prácticas de gestión que están relacionadas al compromiso de gestión escolar 3, 4 y 5. Y como ustedes también se verán en ese cuadro que se compartió en el mes de abril, también habla de fuentes de verificación. O sea, desde un inicio, lo que pretendo decir aquí, es que desde un inicio hemos nosotros dado mensajes que aquello que ocurre en la institución educativa debería de ir generando evidentes. Ya, porque eso es una de las cosas que también los directores han mencionado. A veces los directores nos piden formatos, ejemplos, ¿no? Pero normalmente, y eso todas las direcciones del Ministerio de Educación tienen una misma línea de trabajo. No dar ejemplos. Lo que damos son orientaciones. ¿Por qué un ejemplo? Porque el ejemplo se puede adecuar a una determinada institución educativa con algunas características que pueden ser referenciales. Pero nuestro país es diverso. Las instituciones también. Las tenemos unidocentes, multigrado, polidocentes completas, polidocentes incompletas. Las tenemos en la región de la zona de sierra, selva, costa, urbano, rural, en quintiles de pobreza, en cinturones de la zona más alejada, de la parte urbana, que tampoco terminan siendo rurales. ¿Se dan cuenta? Miren, ante esa diversidad, entonces el contexto va a variar. De ahí es que no damos ejemplos. Pero hemos tratado en la medida posible de dar orientaciones, precisiones, recomendaciones, desde un inicio. Eso a ustedes. Y ustedes, evidentemente, a los directores. Y entonces en estas asistencias técnicas han ido surgiendo también estos informes. Porque en la tercera asistencia técnica hablamos de informes. Y parece que esto generó mucho ruido. Como que se ha pensado que solo los informes son fuentes de verificación. Y finalmente tenemos en este cuadrito responsable. Eso lo vamos a ver más adelante a detalle. Otro siguiente elemento de la estructura del PAC son los comités de gestión escolar. Estos comités, de acuerdo a la resolución ministerial de 189, que salió el año pasado, el 2021, son mandatorios plenos para este 2020-2022. La implementación es plena. Todas las instituciones del país deberían tener estos tres comités. Tres únicos comités. Y un primer mensaje que siempre lo repito, y nuevamente lo vuelvo a decir, a veces a algunos les canta, es que los comités de gestión escolar no tienen planes de trabajo. Insisto. No tienen planes de trabajo. Segundo. Al no tener planes de trabajo, lo que sí tienen los comités de gestión escolar son funciones. Por ejemplo, el comité de gestión de condiciones operativas tiene 15 funciones. El comité de gestión pedagógica tiene 7 funciones. El comité de gestión de bienestar tiene 9 funciones. Y para implementar cada una de esas acciones, evidentemente, tenemos que realizar actividades. ¿Y esas actividades dónde van? Si no hay plan de trabajo, va en el PAC. Como ustedes pueden observar, aquí la manera de ejemplo muy grueso no está desarrollado. Hasta adelante vamos a ver algunos ejemplos. Ahí vamos colocando algunas funciones así bien sintéticos. No está tal cual, por si acaso. Con la finalidad, nuevamente, de qué cosa. Porque aquí luego nos interesa, cuando hablo de recapitulaciones, ¿qué le he ofrecido a ustedes en la segunda asistencia técnica? Y que confío mucho que los directores, que el presupuesto lo conozca. Entonces, con esa intención es hacer esta recapitulación de lo que hemos venido trabajando. Ahí también tenemos fuentes de verificación responsables y cronómicas. Y ahí tenemos estos tres comités, tres únicos comités que tienen la institución educativa y que no tienen planes de trabajo. ¿Qué más tiene la estructura del PAC? Tiene los procesos regulares de la institución educativa. Y aquí cambia un poco, ¿no? Porque tenemos actividades para el año 22, fuentes de verificación y responsables. Como ustedes se podrán dar cuenta, en los procesos regulares de la institución educativa, ahí tenemos unas seis procesos. Pero no hay más. No son los únicos procesos. Está de manera, ¿no? De ejemplo. Por ejemplo, si mal no recuerdo, estamos en septiembre. Aquí tenemos ya la participación de estudiantes en los concursos nacionales, ¿no? Promovidos desde el Ministerio de Educación. Evidentemente pasando por ese proceso de UGEL, DEREI, que luego llegan a los nacionales. Pero todo tiene un proceso. Si mi estudiante de la institución educativa va a participar, eso debería estar como un proceso regular. ¿Qué más? ¿Qué más viene ocurriendo en estos meses en la institución educativa y que lo tengo que ubicar? Por ejemplo, de repente las actividades deportivas, ¿no? Mayormente en el mes de septiembre tenemos las famosas Olimpiadas Estudiantiles, Estudiantiles Escolares, ¿no? Que a veces se hacen internamente o a veces también se hacen en el nivel de UGEL. Entonces, todos esos procesos son procesos regulares de la institución educativa y que tienen de estar registradas. Y tener fuentes de verificación cómo se han implementado estos procesos y quiénes han sido los responsables. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Estos tres elementos de la escritura del PAD. Aquí falta un cuarto elemento que sí es bueno decirlo porque en el mes de febrero, según la norma vigente del mes de febrero, nos pedían que teníamos que tener, aparte de esos tres elementos, una información, una serie de informaciones que no eran iguales, que eran informaciones detalladas con respecto a la atención de los profesores, a los horarios de los estudiantes, de acuerdo a los grupos de atención. Recordémonos que teníamos todo el tema de distanciamiento social y evidentemente no podemos atender a todos, ¿no? Entonces, había una serie de restricciones y también el colegio se estaba adecuando, la institución educativa se estaba adecuando, cómo brindar el servicio educativo, hasta la atención a los padres de familia, etc. Entonces, la sugerencia en el mes de febrero fue tener toda esa información, aparte, como un anexo, primero inicial y luego tenemos esos tres elementos, ¿no? Que son las metas analizadas, los compromisos de gestión 3, 4 y 5, las funciones y las actividades de los comités de gestión escolar y los procesos regulares. Entonces, eso es el paso. Simple y llenamente no hay más ni menos, no hay fundamentación, no hay algún otro elemento más. Eso es lo que se refiere en el programa de actividades que debe tener este documento. Y algún anexo adicional, en un caso, ¿no?, que quisiera colocar eso también es libre, ¿no? Pero todo aquello, todo aquello que es necesario y en el cual involucra actividades tiene que estar dentro del PAD. Eso sí. Bien, dicho sea, esto que acabo de mencionar así, a manera de recordar cómo es la estructura del PAD tan importante, porque estamos en un proceso de qué? De seguimiento. Seguimiento en la implementación de actividades del PAD, porque finalmente este es el documento que junta, ¿no?, a todas estas actividades, estos tres, este, estos tres elementos de la estructura a los cuales nosotros tenemos que ir viendo qué ha pasado, pues, ¿no? Si tenemos nuestro cuarto bloque de semanas de gestión, ¿qué ha pasado entre marzo y octubre? Con cada una de estas actividades. Algunas ya se, de repente, ya fueron concluidas y evaluadas en el segundo o tercer bloque, otras no. Hay algunas que todavía tienen actividades que se van a seguir implementando hasta el fin de año. Entonces, hay que ver eso. ¿Cómo se realizó? ¿Cómo fue el equipo responsable? ¿Cuáles son las evidencias de la implementación de estas actividades? ¿Cómo el director ha seguido estas actividades, la implementación de estas actividades? ¿Ha empleado algún instrumento para el seguimiento de estas actividades? ¿Cómo ha recogido la información? ¿La ha sistematizado? ¿La ha comunicado a la institución educativa para que, entre todos, tomen algunas decisiones, ¿no? Que podrían ser de mejora de las actividades, de reajuste de alguna de ellas. Entonces, tiene esa finalidad, ¿no? Este cuarto bloque de semanas de gestión. Entonces, aquí estamos hablando cómo está organizado, cuál es la estructura. Y aquí un poco, ¿no? De recordar, porque obviamente seguimos recordando, recapitulando, ¿no? Algunas recomendaciones que ya se recibió. Y considero importante porque también aquí surgieron algunas preguntas de los directores especiales que quiere decir que esta asistencia técnica está respondiendo a las inquietudes que tienen todavía, persisten todavía, con un grupo de directores a las cuales yo he tenido la oportunidad de brindarle la asistencia técnica. Y supongo que con eso también puedo cubrir las expectativas que tienen los otros directores, ¿no? A las cuales no he tenido la oportunidad de compartir, pero que a través, por intermedio suyo, podríamos ir aclarando, ¿no? Entonces, ¿qué actividades hay que ir preparando para este cuarto bloque de semanas de gestión? ¿Quién lo hace? El director. Evidentemente, el director tiene también a su equipo directivo. Si en un caso le quisiera, pero también tenemos a él y el responsable, ahora que ya tenemos los comités conformados, quien nos va a ayudar es el comité de gestión de condiciones operativas. ¿Por qué no lo mencionamos a ellos? Pueden ser los tres comités, pero principalmente le damos como el liderazgo, ¿no? Porque hay que habilitar una serie de cosas para brindar, ¿no? Así como queremos brindar un buen servicio educativo a los estudiantes, cuando tengamos en la institución educativa que desarrollar las actividades, ¿no? Hay que también brindarle condiciones mínimas a las personas que van a trabajar durante cinco días, que es el personal docente y no docente. Eso quiere decir un aula limpia, de repente de uso múltiple, lo suficiente para que entren todos, con los equipos multimedia, si no hay equipos multimedia, de repente con un ecrán, de repente buscando una pizarra, por último hasta papelote, dependiendo de las características que tenga la institución educativa y los recursos materiales que tenga, se tiene que acomodar, ¿no? Entonces, mínimamente, ¿no? De repente un break o algo. Entonces, algo que ya se organiza el director, su equipo directivo y liderado por este Comité de Gestión de Condiciones Cooperativas para tener un cronograma detallado. ¿Lo deben de conocer? ¿Esto con anterioridad los que van a participar en esta jornada? Sí. Entonces, hay que dar a conocer los materiales, los videos, textos, o cualquier otro elemento que los participantes necesiten. ¿Para qué? Para que también preparen insumos para desarrollar las actividades planificadas de manera ordenada y oportuna, respetando los tiempos asignados. Eso es importante. O sea, lo que habría que recomendar al director es que no pida las cosas el mismo día, ¿no? Porque de repente voy a necesitar como docente mi planificación curricular. Puede ser que necesite una laptop para empezar a hacer los trabajos con determinados equipos, ¿no? Entonces, si a mí me avisan con anticipación, yo también preveo. De repente necesito tener información a la mano, de repente tengo un USB, ¿no? Para llevarlo a la institución. De repente tengo que preparar una presentación de acuerdo a lo que yo tenga, no como docente o personal no docente en la institución educativa para dar a conocer o comunicar algo a toda la Asamblea General. Entonces, es importante no solamente tener las actividades, sino también qué materiales, qué insumos, qué texto, qué información voy a necesitar para estos días. Y finalmente, comprometer a algunos docentes de acuerdo a las fortalezas para que se hagan cargo de ciertas actividades planificadas. están de más decir que en toda institución educativa siempre tenemos, ¿no? Docentes, ¿no? Que se distinguen de unos de otros por el liderazgo, por el manejo de algunos contenidos, competencias o áreas curriculares que pueden ser de gran apoyo y ayuda para trabajar con sus padres o con toda la Asamblea en pleno. Entonces, es importante también que el director, el equipo directivo, con este comité de gestión de condiciones operativas, no le va a decir pues el viernes a este docente para que lo prepare para el lunes, ¿no? Sino con dándole quizás una semana de antelación y decirle, mira, ¿no? Hemos pensado en ti, queremos tu apoyo, ¿no? Y tampoco no es una obligación, sino también, ¿no? Ver las cualidades y la comunicación para que también esta persona destinada pueda, ¿no? Brindar el apoyo de manera efectiva, con calidad, con pertinente y con buena voluntad. Entonces, esas son las acciones previas al cuarto bloque de semanas de gestión y también aquí, ¿no? Hablar que la primera reunión como recomendación es dar a conocer, a pesar que ya lo hemos mandado por algunos medios, pueden ser escritos, por WhatsApp, por este mensaje, de repente, o por correo electrónico, siempre es importante dar a conocer igual a todos en pleno porque de repente alguien no ha leído, no se ha enterado, no ha revisado la comunicación que se le ha enviado, es, ¿no? Dar a conocer a todos, ya cuando tenemos a los personal docentes y no docente y también elegir algunos responsables para las actividades que se van a desarrollar en estos cinco días porque no es que todo lo tiene que hacer el director y el equipo directivo, sino también hay que empezar a delegar, ¿no? Responsabilidad. Y evidentemente, dentro de estas actividades que se van a desarrollar, vamos a tener la organización de los docentes, ¿no? sobre todo cuando vemos el tema de programación curricular y ahí podemos organizar a los docentes de acuerdo a las características de la institución educativa, del tamaño y la cantidad de docentes que tengamos por nivel, por ciclo, por grado, o edad, o área en la programación de actividades. De tal manera que todos estemos con nuestros pares y podamos organizar y ver. Primero, analizar cómo hemos avanzado, para conocer nuestras experiencias, reflexionar sobre ello y programar las actividades, ¿no? Para los siguientes meses que quedan del trabajo pedagógico con nuestros estudiantes. Y también una reunión de cierre que es importante, ¿no? Para compartir los logros y la evaluación de las tareas realizadas. Cinco días de trabajo arduo, ordenado, programado, con objetivos y metas claras, con productos, ¿no? Que se puedan observar y podamos compartir luego con el pleno. Es importante hacer este cierre. Entonces, ¿qué es lo que se siente la persona que ha trabajado, que ha producido, se siente valorada, reconocida, pero que también ha dado un aporte a la gestión de la institución educativa? ¿No? Y se da cuenta de que este director, el equipo directivo, el comité de gestión de condiciones de operación se ha esforzado y realmente ha sido una semana provechosa, ¿no? Ya sé que esas mismas expectativas luego voy a tener para el quinto bloque de semanas de gestión, pero cuando las cosas están improvisadas, ¿no? Tenemos las metas claras, como que son cinco días que a veces no pueden resultar, ¿no? Siendo útiles, ¿no? O, digamos que se convierte en un tema más social que productivo, como también algunos directores han hecho algunos comentarios sobre que los profesores no quieren involucrarse con las actividades que se planifican. Es que también ahí tiene que ver mucho que cosa, el liderazgo, el manejo, del grupo, ¿de quién? El director, el que aprenda de la edad y sobre todo con algunas opciones para que el personal docente y no docente se involucre y trabaje, ¿no? O buscando los objetivos y los productos que se planifican para estos días. ¿Qué? Luego, justamente en este cuarto bloque donde hablamos de seguimiento de lo que ha venido ocurriendo en la institución educativa de este marzo hasta prácticamente fin de septiembre porque la segunda semana de octubre son estos días, estos cinco días de trabajo. Por ahí, algunas cosas que serían importantes tomar en cuenta aquí en el director. Recordar que el seguimiento y la evaluación son procesos que permiten obtener información para la toma de decisiones oportunas. Y aquí justamente hago pues mi reflexión. Las instituciones educativas a lo largo de los años no es que no hagan una evaluación del trabajo. ¿Qué hacen? Antes que no existían las semanas de gestión, los 20 años atrás, 30 años atrás, siempre se han hecho balances. pero como tal hoy en ustedes balances al fin de año, no a mitad de año, no en días específicos, sino recién la inauguración, cuando había necesidad se había en asambleas de profesores para tomar decisiones de alguna cosa y al final del año se hace un balance, ¿no? Más o menos en algunos casos detallados en otros, ¿no? De lo que había ocurrido en la escuela y evidentemente lo que se gustaba era reflexionar en qué nos había ido bien, en qué cosas teníamos que mejorar, pero no había acuerdos, no había algo que nos exigiera, un marco legal que nos pidiera eso, ¿no? Con el transcurrido del tiempo tuvimos también nuestros famosos días de logro, ¿no? En julio, en diciembre, donde podíamos no solamente demostrar los logros de nuestra labor de docente, sino de los propios estudiantes y de las familias, en una fiesta abierta, ¿no? Un colegio salía de par en par, permitimos el ingreso del padre de familia, la comunidad, una relación mucho más abierta, que también es bueno, ¿no? Hay algunas instituciones que todavía logran hacer este tipo de actividades, pero nosotros podemos ir más allá, mirando la gestión. Tomar decisión oportuna quiere decir que soy capaz de hacer un alto, evaluar la información con la cual dispongo y poder tomar una decisión que me ayude a mejorar, me ayude a mejorar las actividades relacionadas a los compromisos de gestión escolar al PAC y a la implementación de funciones de los comités de gestión escolar. No esperar a diciembre, sino que seamos capaces en estas tres semanas tanto de seguimiento e implementación, perdón, estos bloques de seguimiento e implementación que es el segundo, tercer y cuarto bloque de semanas de gestión sirven para ellos. Ese es el objetivo. ¿Qué buscamos? Mejoras. Mejoras en la gestión de la institución educativa y como consecuencia traemos mejora de aprendizaje. Finalmente nos buscamos mejora de aprendizaje de los estudiantes. Eso es lo que finalmente se tiene que lograr. Todos trabajamos con ese objetivo. Luego también lo que decía de que no debe haber indiferencia en las actividades y mucho tiene que ver como les decía de cómo el director ejerce su liderazgo y logra sensibilizar a la comunidad educativa y evidentemente aquí es que esta tiene que estar involucrada en estos procesos de seguimiento y evaluación. ¿Para qué hacemos seguimiento y para qué evaluamos? Yo docente de la institución educativa ¿por qué mi director cuando yo estoy haciendo mis actividades me está preguntando cómo lo has hecho, cuáles son tus productos, has tenido un inconveniente? ¿Será porque le caigo mal? ¿Será que este director se la agarró solo conmigo? No. Sino que el director tiene que tener un instrumento de hacer seguimiento a todos por igual. Tiene que ser capaz él y delegando tanto los comités que tienen en algunas funciones donde es su responsabilidad hablar de ello que más adelante vamos a ver en algunos ejemplos ¿no? Poder emplear un instrumento para ver ¿no? Ese desempeño de los responsables de las diferentes actividades como están involucrados. Ahora, ¿qué cosa por cumplir? ¿o realmente me comprometo para que las actividades salgan de la mejor manera? Todos trabajan o hay algunos nada más y los otros se desentienden. Todo eso tiene que tener claro el director o el comité de gestión escolar es responsable. Y ahí justamente viene el tema del monitoreo ¿no? ya lo he mencionado no lo voy a volver a repetir que sí es importante el tema de tener un instrumento para analizar procesar y evaluar la información. Si las actividades implementadas en la institución educativa en la tercera asistencia técnica se les facilitó a todos los especialistas estas matrices para que a su vez puedan compartir con los directores dándoles algunas precisiones de cómo algunos elementos mínimos sí o sí deberían ser considerados para justamente poder hacer una evaluación pertinente buscando mejoras ¿no? en la gestión de lo que de todas las actividades que se desarrollan en la institución educativa. Y finalmente ¿no? estos resultados esta discusión de resultados se debería hacer en un día de plenaria en el cuarto bloque que justamente este es nuestro interés. Entonces si tenemos al director estamos pensando en el ideal y lo mejor en el buen director que ha trabajado todo el año que ha hecho el seguimiento en el segundo bloque que ha hecho el seguimiento en el tercer bloque y en este cuarto bloque ya tiene información pero el director se lo va a guardar el director no lo va a compartir no, de eso no se trata y esta información la va a sistematizar en este cuarto bloque no tiene que haber trabajado con antelación si él ha realizado un monitoreo ha hecho un checklist ha hecho ha utilizado un cuaderno de campo o algún instrumento de recojo de información o de observación para las actividades tiene que ser capaz junto con los comités de gestión escolar donde corresponda sistematizar la información y luego darla a conocer lo ideal lo ideal sería que sea el primer día de este bloque de este cuarto bloque de semana de gestión ¿para qué? para que todos se den cuenta cómo estamos funcionando que tal o cual ¿no? por poner un ejemplo si las estrategias relacionadas a los estudiantes en situación de riesgo están dando resultados o muy por el contrario de repente se han ido creciendo lejos de disminuir que el trabajo de tutoría con estudiantes en situación de riesgo vulnerables ante algunas situaciones ¿qué resultados se están dando? entonces no debemos esperar que se presente un caso sino que tenemos que tener la posibilidad de manejar la información ver analizar ¿no? la información que tenemos con respecto de cuáles son esos resultados que mi director o el comité de gestión de escuelas responsables lo diga ¿para qué? para entre todos ¿no? tomar la decisión más correcta más oportuna y que nos ayude a superar aquello que nos está yendo mal o si no felicitarnos por lo que nos va bien porque también en la escuela no todo funciona mal hay escuelas que hacen excelentes actividades que lo único es felicitar de ahí vienen las buenas prácticas que no me dejarán mentir y estamos ya en un proceso de inscripción de las buenas prácticas que ocurren en la institución educativa o sea no todo en la escuela es malo lo que falta a veces son precisiones y situaciones oportunas para que el director haga las cosas de manera pertinente dicho eso dicho eso ahora sí volvemos nuevamente al PAC a estos elementos que tiene el PAC y aquí sí aquí sí he modificado ese primer cuadro que les decía en el mes de abril habíamos compartido con usted ahí lo que se ha modificado son los responsables porque también aquí respondo a otra pregunta que tenían los directores una vez que se compartió la matriz las matrices en la tercera asistencia técnica hubo todo un revuelo porque el director le tienen que mandar a hacer todo a última hora y no es de última hora era simplemente informarnos ¿no? de qué le corresponde al director al equipo directivo a los comités de gestión escolar que tienen funciones estas preguntas no debieron de surgir pero surgieron entonces aquí respondemos tenemos ¿no? como un primer elemento de la estructura del PAC las metas analizadas relacionadas a los compromisos tres, cuatro y cinco como ustedes pueden ver y aquí tiene que quedar muy, muy claro ya a estas capturas del año por favor estimados especialistas este compromiso tres quien se encarga de la implementación de las actividades es el comité de gestión de condiciones operativas porque la función 15 dice eso ¿ya? que luego ustedes de repente van a tener oportunidad de revisar revisenlo pero la función 15 de este comité es justamente la implementación de estas prácticas y ahí tenemos ¿no? a manera a manera ¿no? una actividad que son gestión oportuna y sin condicionamiento de matriz este ejemplo sí lo puse en el mes en la primera asistencia técnica dice realizar dos campañas de difusión y sensibilización a la comunidad educativa para la matriz y la oportuna eso estaba colocado también estaba colocada desde las evidencias y luego he vuelto simplemente a a manera de recordar que sí se han desarrollado estas tres ejemplos a manera así muy muy justita que pueden ir más y eso no son todas las actividades ¿no? pero lo estoy haciendo a manera de que recuerden y sobre todo respondiendo a los directores de quienes se responsaron y hablando en el tema de evidencias he puesto ahí informe de la coordinación registro fotográfico comunicado y cualquier otro elemento más la nómina de matrícula evidentemente podría ser también una evidencia como estuvo y además este proceso ya está culminado en marzo pero como la la matrícula la tenemos en forma permanente puede ir ir habiendo algunas situaciones que se han presentado y que también aquí tendremos que ver ¿no? cuáles son las evidencias y cuáles son esas situaciones que la escuela ha enfrentado sobre todo cuando hemos pasado de este retorno gradual a la presencialidad y que a partir del mayo tuvimos la presencialidad plena pudo haber algunas situaciones como algunos me han contado que un grupo de estudiantes cuando vino la presencialidad plena los que vinieron de privadas retornaron a las privadas que algunos se cambiaron de institución educativa por mencionar algunos casos que no son todos ni mayoritarios pero menciono algunos con respecto al comité perdón a la práctica de gestión del compromiso escolar de gestión escolar número 4 nuevamente hacemos atención tenemos al director del equipo directivo si lo hay a los docentes y al comité de gestión pedagógica porque la función 7 del comité de gestión pedagógica dice implementar las prácticas de gestión de compromiso de gestión escolar número 4 entonces cuando preguntan quién es responsable quién tiene que implementar quién le hace seguimiento siempre el director lidera pero también tenemos responsables en los comités en este caso en esta práctica de gestión estamos hablando de trabajo colegiado aquí la institución educativa se ha planteado hacer el CAP cada dos meses en el año va a ser 5 y que por lo menos debe haber hecho 3 hasta el mes de octubre que hay posibilidades de hacer evaluación seguimiento sí qué necesitamos ahí como evidencia así que debería de haber el informe la planificación del CAP porque el CAP se planifica con antelación que también tiene una serie de actividades las listas de asistencia registro fotográfico algunas producciones o productos ¿no? el propio CAP aquí también es importante decir lo siguiente que no todos participan en el CAP el CAP a manera de recordación porque ya lo he mencionado también otra asistencia técnica para que se elija la temática del CAP es producto de que de las visitas de monitoreo que realiza el director al desempeño ¿no? al trabajo a la labor docente en aula el director realiza esta visita puede hacer el acompañamiento sistematiza la información y luego ¿no? se da cuenta que hay que fortalecer las competencias profesionales en una determinada área algunos docentes sino que a todos le da lo mismo porque todos no tienen una necesidad ¿no? que haya coincidencia en alguna sí pero que todos necesiten lo mismo o no de tal manera que en una institución educativa no podría pues haber un CAP invitando un profesional experto en estrategias de comunicación cuando no todos tienen esa probabilidad entonces invito participa planifico con los que realmente van a responder a esta situación y a esta necesidad de fortalecimiento de capacidades que yo como director he podido ¿no? producto de la información del análisis y llegar a esa conclusión entonces por eso por eso coloco como una evidencia ¿no? la planificación por si acaso con respecto a las prácticas de gestión escolar número 5 ¿quién es el responsable? nuevamente ya saben ustedes que es el director el equipo directivo y aquí entra hasta allá el comité de gestión escolar porque ellos también en su función número 9 justamente está relacionada a este tema ¿no? a la implementación de este compromiso de gestión escolar número 5 aquí como meta anualizada en este compromiso a manera de ejemplo dice elaborar consultar y difundir las normas de convivencia entonces aquí hemos puesto como evidencia informe registro fotográfico reglamento interno de la institución educativa que ha estado en el mes de octubre ya se ha tenido la oportunidad de ver estas normas de convivencia ¿qué actividades se han implementado para que estas normas de convivencia no generen el cambio institucional porque involucra al personal docente no docente y a los propios estudiantes y realmente su defecto si no ha sido así realmente necesita algún reajuste y justamente justamente por eso se coloca como evidencia reglamento interno de la institución educativa ajustado sobre todo en el tema de normas de convivencia de la institución educativa entonces esto es en relación a las prácticas de gestión y quiénes son los responsables luego también ¿qué tenemos? tenemos a los comités de gestión escolar que forman parte de la estructura del PAC ¿qué dijimos? no tienen plan de trabajo tienen funciones y estas funciones se implementan a través de actividades y son consideradas en el PAC como aquí están en esta estructura y con anterioridad también en la matriz esto lo he mencionado ¿qué hay de diferente? me he tomado a manera que sea didáctica y que se termine de internalizar en cada lámita relacionado a estos tres comités he puesto la primera función la última función y he desarrollado actividades para una función en este caso en el comité de gestión de condiciones operativas está la función 1, 2 y 15 la función 1 habla de participar en la elaboración actualización implementación y evaluación de los instrumentos de gestión de la institución educativa esta primera función es igual para los tres comités como lo vamos a ver más adelante ¿ya? eso debe quedar claro de tal manera cuando preguntan dicen porque hay una ficha de sistema de gestión de información que yo compartí en la asistencia técnica ¿quién es el responsable? los tres comités de gestión escolar porque esta es primera función sino que cada uno de ellos ¿no? tienen una mirada distinta porque por ejemplo aquí dice contribuyendo al sostenimiento del servicio educativo por ejemplo también es colocado la última función ¿no? del comité de gestión de condiciones operativas ¿por qué? porque nuevamente estoy reafirmándome en algo que dije ¿no? por ejemplo que es promover el desarrollo de las prácticas de gestión asociadas al compromiso de gestión escolar número 3 ¿se dan cuenta? entonces sí o sí son responsables de estas actividades de implementarlas y también de hacer el seguimiento siempre liderado por el director dicho sea aclarado estos dos puntos de la primera y última función nos vamos a centrar en la función 2 de este comité y entonces nos hablan de los recursos educativos ¿no? de los material ¿no? de este que se recibe en la institución o en cualquier otro ente externo les podría facilitar y aquí seis actividades como ustedes pueden observar que es dividiente de realizarse dentro de la institución educativa dicho sea de paso hay un marco normativo que mayormente ha salido en los últimos años cada año si jamás no equivocarme hay una norma técnica relacionada a los recursos y materiales educativos que se realiza el Ministerio de Educación hay que tomar la encuesta pero también hay otra cosa para desarrollar estas actividades de esta función 2 he empleado un documento que se ha compartido con todo el país en el mes de octubre del año pasado se actualizó en diciembre y es la guía de gestión escolar en la guía de gestión escolar ustedes van a encontrar los compromisos de gestión escolar y las funciones de los comités y cómo se van implementando de manera ordenada a lo largo de todo ese documento entonces antes de desarrollar las actividades otro mensaje para nuestros estimados directores a través de ustedes queridos especialistas que esta guía de gestión escolar reemplaza a la norma técnica del año escolar que hasta el 2021 salía año tras año cada año tenía orientaciones para el año escolar 20 orientaciones para el año escolar 21 pero para el 2022 ya no salió lo que ha salido es una guía de gestión escolar con la intención de que cada año no se la vuelve esa norma y que esa norma de guía de gestión escolar tenga un promedio un mediano ciclo de vida que podría ser hasta 5 años ¿le puede ser actualizado o ajustada? sí de acuerdo a las circunstancias que podrían ocurriendo a lo largo de la gestión presente u otras gestiones que pudieran venir y las políticas del propio Estado dicho sea esto estas actividades ustedes pueden observar que son 6 están en la guía de gestión escolar de ahí han sido tomadas entonces el director de la institución educativa tendría que estar rompiéndose la cabeza ay de dónde lo saco cómo lo hago a mí nadie me ha dicho nada no porque está en la guía lo que hay que es leer conocerla y utilizarla simple y llanamente es eso porque si no nos preguntan qué han hecho los directores para implementar las funciones porque hay funciones que sí o sí tienen que haberse ya dado por respecto al comité de condiciones operativas por ejemplo nos hablan de hacer un diagnóstico a las necesidades de la infraestructura de local educativo que es el número 5 para que está relacionada al plan de gestión de riesgos y también para el mantenimiento preventivo lo que yo voy a solicitar para el 2023 pero tengo que tener con tiempo otra cosa que podría hacer en el tema de cómo rindo cuentas sobre los recursos financieros obtenidos o asignados en institución educativa hay todo un proceso y un marco normativo que hay que implementar y es una función de este comité es claro una de las cosas que todavía no ha ocurrido por un tema de salud subirá pero si un caso sube a su medio normal estaremos en una licitación de kiosco cafetería que quizás nos haya dado pero sí por ejemplo de la fotocopiadora de las impresoras que podrían haber dentro de la institución educativa que luego se convierte en un recurso para la institución o en el tema de este el proceso de racionalización que también ya acaba de terminar que en un momento de terminar el año ocurre y que justamente hay una serie de procesos de acuerdo a un marco normativo que implementa entonces cada una de estas actividades deberían estar en esta sistematización de información ¿con qué finalidad? primero de traer a la luz qué es lo que realmente ha hecho la institución educativa y segundo tener evidente de cómo se realizó el trabajo y tercero poder tomar justamente lo que decíamos decisiones oportunas decisiones oportunas para que por ejemplo en el proceso de racionalización cuando las reglas de juego están bien claras están dentro de la norma se no tiene que generar ningún tipo de queja o reclamo aunque a veces a pesar de todos los esfuerzos ocurre que el docente que se va fuera de la institución educativa por un tema de racionalización no termine demandando el comité a los integrantes porque este es un tema a veces que es muy sensible que no debería de ocurrir pero nos ponemos en los extremos que pudiera ser que ocurra entonces es importante que la escuela en la institución educativa sea realizado este proceso por ejemplo sea de acuerdo a un marco normativo vigente dicho sea de paso esto en la guía de gestión escolar no todo está desarrollado pero si demandan los enlaces de qué marco normativo está vigente y que deberías de realizar en el tema de la implementación de las funciones de estos tres comités vuelvo a insistir mensaje potente fuerte claro es que todos los directores de la agricultura del año septiembre del 2022 tienen que haber leído la guía de gestión escolar y conocerla pero no solamente nos quedamos en conocerla y leerla sino usarla justamente para este tipo de sistematización de información para saber qué hacen cada uno de los comités y qué funciones tienen que no solamente las funciones se quedan en el papel sino se implementan a través de actividades y estas deben estar consideradas en el pacto porque si no han hecho eso simplemente tenemos comités que están designados pero que no están cumpliendo función y eso es una cosa que viene ocurriendo por desconocimiento y porque no le hemos dado una buena lectura a los documentos que se han compartido a lo largo de este año y la guía de gestión escolar a pesar de la publicación y distribución que se hizo a través de un documento que sacó la dirección de gestión escolar y la primera asistencia técnica yo también les compartí esta información para que justamente sabiendo que es importante todos los directores lo pudieran no solo tener sino leer y usarlo adecuadamente entonces dicho ya dicho esto aquí están las seis actividades que están relacionadas con el tema de los recursos y materiales educativos que evidentemente va a ser el proceso primero de recepción luego del almacenamiento de entrega de estos recursos y materiales a los estudiantes y a los docentes de redistribución de recursos y materiales dentro de la institución educativa o fuera de la institución educativa dependiendo de la situación dentro cuando hay secciones a los cuales les queda y a otros les falta y fuera de la institución educativa cuando mi institución educativa tiene acceso poder comunicar al AUGEL o cuando me falta también igual para poder hacer procesar de distribución en las instituciones educativas para que finalmente todos podamos emplear el material y darle el uso pertinente asimismo el inventario de recursos y materiales educativos teniendo ahí un registro de las fechas y cantidades de los materiales que se reciben un inventario actualizado también de estos materiales con los que tiene la institución ver cómo se realiza la conservación en un ambiente adecuado con el factor de humedad de temperatura eso es una serie de cosas que se tiene que tener en cuenta para poder almacenar los recursos más todavía cuando estamos cercanos a terminar el año académico y hay que tener en cuenta estos criterios o cuando ocurre lo contrario que estamos en el mes de noviembre y diciembre y están llegando los materiales para el año siguiente el año 23 entonces tenemos que contar también con institución educativa en qué lugar o espacios se van a guardar antes que se distribuyan los materiales educativos o los recursos y también reportar el inventario en caso se requiera a las instancias correspondientes en este caso a la institución o algún sistema del ministro de educación que sea necesario y tener el registro de los recursos y materiales educativos entonces eso es mínimamente las actividades que deberían de ocurrir en relación a la función 2 del comité de gestión de condiciones operativas ¿cuáles podrían ser nuestras evidencias? el informe las actas de recepción la tecosa el registro fotográfico comunicados inventarios entre otros evidentemente ahí está también la recomendación de un instrumento de monitoreo que haya empleado el directo para ver estos procesos y las actividades previstas observaciones y recomendaciones con relación a este tema y si hay alguna actividad no implementada que han estado programadas pero no se han implementado ¿las dejamos de hacer? no mi recomendación no es que ya se casó el tiempo de lo voy a hacer sino de reprogramar y finalmente el director tiene que vivir todos estos procesos que están planificados igual va a pasar con el comité de gestión pedagógica que les había mencionado con anterioridad que el compromiso perdón la función 1 está relacionado a los instrumentos de gestión ahí solamente que con el objetivo dice contribuyendo orientar la gestión de la institución educativa al logro de aprendizaje previsto en el currículum la última función relacionada a promover el desarrollo de las prácticas de gestión asociadas al compromiso de gestión escolar número 4 como se dieron cuenta ocurre lo mismo que en el comité de gestión de condiciones operativas que la primera y la última tienen relación la primera en relación a los compromisos de gestión y la última en la promoción de las prácticas de gestión sino que va cambiando en este caso el comité de gestión pedagógica corresponde el compromiso de gestión escolar número 4 también de estas funciones que son 7 tomé la quinta función está relacionada a la función 2 del comité de gestión de condiciones operativas que tenía que ver con materiales y los recursos pero aquí la función 5 del comité de gestión pedagógica es promover el uso pedagógico de estos materiales y entonces igual aquí están todas las actividades que han sido tomadas de la guía de gestión escolar y las evidencias de este trabajo que hace este comité de gestión pedagógica informes hasta la reunión registro fotográfico los comunicados materiales y recursos modificados entonces dentro de estas actividades por ir mencionando ya que ustedes lo pueden leer el cual que yo por ejemplo habla de un primer momento de informar a la comunidad educativa sobre el uso pedagógico de estos materiales quien es el responsable del comité de gestión pedagógica no basta con hacer la distribución tanto el docente y el estudiante es importante saber primero que tenemos estos materiales pero sobre todo que existe este compromiso de uso pedagógico porque esa es una de las cosas que a pesar de todos los esfuerzos está además de decir los millones de dólares que gaste el Estado que se hacen procesos que culminan luego de un segundo año llega por fin este material en la institución educativa y se queda en caja se queda forradito se queda empolvado en un rincón de laura se lo reciben pero ahí está entonces no cumple ese uso pedagógico con que está destinado primero que sirve a la labor del docente y segundo es un recurso para el propio estudiante con la orientación del docente de darle un buen uso y que le ayude finalmente en el desarrollo de sus capacidades y competencias de forma gradual tiene un porqué también con ellos este comité de gestión pedagógica va a tener que coordinar y capacitar o sea no solamente sin forma sino también capacito cómo distribuir y cómo hacer el uso porque eso es otra de las cosas que a lo largo del tiempo quienes han tenido oportunidad de llegar a la institución educativa y hablar de este tema con los docentes no sé si hasta el día de hoy persiste cuando dicen a mí nadie me dijo cómo usar y hasta donde yo sepa estimados especialistas ustedes también saben que hay un especialista responsable con el tema de materiales y recursos educativos en cada mujer del país y que ellos también deberían ser un soporte de estos comités de gestión pedagógica pero quien brinda esa capacitación es el comité de gestión pedagógica sino va a tener que buscar aliados para explicar qué es lo que se tiene cuando en realidad los recursos hay para los tres niveles tanto para inicial primaria y secundaria y lo de inicial es enorme se pensó que con esos cuadernos de trabajo que se les da inicial a partir de los tres años ya no tendrían que tener un cuaderno más que son fichas que se pueden desglosar y armar en folder pero a veces los docentes sobre lo que ya tienen y no usan prefieren pedir los padecientos de hojas reproducir muchas fichas y pedir cuadernos cuando realmente tienen un gran recurso que no empleen yo lamentablemente hasta el 2019 encontré eso todavía en instituciones educativas en las cuales tuve la oportunidad de visitar que no debería de ocurrir tenemos las fichas de trabajo tanto para primaria y secundaria donde actividades de reforzamiento de extensión de investigación que no lo emplean a veces hay algunos ejercicios que los profesores desarrollan en la sesión de aprendizaje y lo demás ni siquiera es leído no es orientado entonces esto que yo les digo tiene que poner énfasis el comité de gestión pedagógica con los estudios si no se han hecho por alguna razón es el momento de hacerlo dice coordinar y capacitar con los integrantes de la comunidad educativa no solamente es el personal docente es el personal no docente y incluimos a los profesores de familia porque los estudiantes llevan sus fichas de trabajo al hogar entonces también ver cómo se mantiene para que no se deteriore o para que ver qué se hacen cuando se pierden que también pase orientar el análisis y reflexión sobre los materiales y recursos y entornos educativos para su identificación y selección es importante que uno sobre todo el docente sepa con qué recursos cuenta qué entornos tiene en relación a los materiales y recursos educativos porque en lo que existe en sin temer equivocarme casi el 100% de instituciones educativas es la innovación que cuenta con un docente claro estamos hablando cuando las instituciones educativas son polidocentes completas dicho se ve paso a veces tienen biblioteca a veces tienen laboratorio y en cada uno de ellos hay recursos y hay materiales a veces en el aula de innovación tienen una serie de programas y recursos que le pueden ayudar a desarrollar algunos contenidos temáticos de determinadas áreas tanto en el nivel desinicial prácticamente pero a veces no se conoce y cuando no se conoce no se usa luego también adaptar los materiales y recursos y entornos educativos seleccionados para su aprovechamiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje eso está de su lugar siempre hemos tenido este conflicto y mucho y han salido propuestas que cada región debería tener la posibilidad de elaborar sus propios materiales y recursos sería lo ideal eso sería lo ideal pero al no no darse esa situación todavía trabajemos con lo que tenemos y significa adaptar algunas cosas que no corresponden a mi contexto pero no por eso podemos decir al estudiante bueno esto no ocurre aquí y no lo tomamos en cuenta no pues le podemos decir esta vez que estoy en la tierra no tengo playa no tengo mar pero puede decir mira los estudiantes antes de la costa tienen estas posibilidades en la costa hay algo de minas y el estudiante no conoce nada de minas entonces tenemos que decirles que hay zonas no tanto en costación de selva que tiene zonas mineras y que bueno a producto de esto tenemos este tenemos los minerales pero que también a veces estas empresas no ven el tema de contaminación alrededor y que termina afectando a la población incluido a las instituciones por ahí mencionando algunas cosas entonces ¿qué hago? tengo que estos materiales que me digan no son pues camisas de esfuerzo como siempre siempre tiene que quedar un mensaje claro que lo que se propone desde el ministerio de educación es flexible que se puede adaptar y justamente aquí hablamos de adaptación curricular que responda a mi grupo de estudiantes y a las necesidades que ellos tienen es un trabajo adicional sí pero se puede hacer porque ya les he hablado que tenemos grupos diversos y no podemos lamentablemente atender a todos entonces le corresponde cada institución cada docente de hacer justamente estas estas modificaciones ¿por qué? porque tengo que darle un uso a estos recursos con los que tenemos dice retroalimentar lo que quiere decir si al primer momento yo capacité y bueno por alguna razón vemos que las cosas no están yendo bien las fichas se están deteriorando hay mucha pérdida veo que los docentes el director ha ido a sus visitas al monitoreo de la zona y se da cuenta que no están utilizando el material educativo como debe ser o simplemente lo han encontrado pues no sin uso hay que retroalimentar nuevamente a la comunidad educativa sobre el uso de estos materiales de no basta con solamente capacidades sino también retroalimentar cuando sea pertinente y finalmente dadas las circunstancias que hemos vivido sería bueno que contar con contenidos referidos a temas de bienestar socioemocional salud mental alfabetización digital que estén alineadas correctamente y cualquier otro elemento que nos pueda servir de acuerdo a las características de la institución educativa entonces ¿quién es responsable de todo esto? el comité de gestión pedagógica que tiene siete funciones ya sabemos cuál es la primera y la última entonces le quedan cinco funciones cinco funciones que ellos sí deben de implementar que son propias de este comité porque la primera es todos los tres comités tienen la misma función y la última es algo muy específico en relación a un compromiso de gestión escolar con esa misma mirada está el compromiso de este comité de gestión de bienestar el primero nuevamente habla de los instrumentos de gestión solamente que ahí dice contribuyendo a una gestión del bienestar escolar que promueva el desarrollo integral de las y los estudiantes hay una variación en la otra era de las condiciones pedagógicas y la implementación del currículo y en la otra era con los recursos se dan cuenta cambia pero los tres los tres comités participan en elaboración autorización implementación y evaluación de los instrumentos de gestión asimismo este comité de gestión de bienestar tiene nueve funciones y la última al igual que los otros dos comités tiene para promover el desarrollo de las prácticas de gestión asociadas al compromiso de gestión escolar número 5 dicho sea esto ya estamos haciendo el CIMIL con estos tres comités para tenerlos claros estimados especialistas y espero que este mensaje también como les digo confío mucho en que puedan hacer la réplica con los directores o cuando realicen la asistencia técnica hacer estas precisiones y recomendaciones que se están haciendo para que la gestión del director en la institución educativa termine de la mejor manera entonces se ha tomado también la función 5 que habla del desarrollo de acciones de prevención y atención oportuna de casos de violencia y cualquier otra situación de vulneración de derechos entonces aquí las actividades están en dos grupos grandes de donde también se ha obtenido esta información de actividades de la guía de gestión escolar y este es un tema mucho más desarrollado como en 5 o 6 páginas aquí yo he tratado de sistematizar un par de actividades eso también quiero aclarar porque cada una de estas actividades luego también tienen sus propios procesos pequeñitos para que se cumplan no todas no todas se pueden implementar en una institución educativa que luego ya voy a leer la precisión con respecto al primer bloque que dice desarrollar las acciones de prevención de la violencia escolar y otras situaciones de vulneración de derecho ahí sí o sí todas las instituciones deberían de realizar actividades de sensibilización de promoción y difusión de información y espacios de reflexión a través de una serie de actividades desde que se hacen lo que normalmente hacen en la institución educativa que siempre son en inicial y primaria que son los famosos pasillos de pancartas que antes decían de murales de concursos de murales de trípticos de trípticos que se comparten dentro de la institución educativa con los padres de familia con la comunidad actividades en las que se involucra la familia actividades de padres se imagina contratar convocar invitar buscarse aliados profesionales para que entidades no con las personas profesionales y también las entidades para que nos ayuden con algunas de estas acciones que se tienen que desarrollar luego también dice ejecutar actividades en torno a la prevención de la violencia que involucra la comunidad educativa y la población en general aquí hay cuatro las actividades lúdicas las culturales las reactivas y las actividades y que necesariamente la institución a las cuatro podría elegir hacer los dos eso puede depender de las características el contexto la organización la disposición la participación de los estudiantes hay una serie de factores hasta el clima va a intervenir en esto entonces hay que ver cuáles si la institución puede ser las cuatro que bueno pero si puede ser dos de ellas también no está mal entonces me voy a sentar en algo justo les mencioné estamos en septiembre y que más o menos yo que estoy en la zona de costa no puedo observar y sobre todo he visto padres de familia los sábados y domingos que conjunto con los estudiantes han estado participando en las olimpiadas como les digo internas de la institución educativa previo para esta calle muy bonito y todo organizada por la institución educativa hasta ahí sería donde está el punto que lo relaciona con prevención de la violencia o sea el hecho de hacer esta actividad deportiva previne la violencia así hay un hilo conductor entonces mis actividades deportivas desde un inicio justamente establecemos reglas de juego como es la participación el tema de respetar reglas el tema de convivencia el tema de esa relación que va a haber entre la comunidad educativa y el personal docente y la propia comunidad alrededor de la institución educativa pero debería tener algún mensaje por el cual me sirva de hilo conductor todo aquello que le he mencionado está bien pero debería de la actividad deportiva estar relacionada a la prevención de violencia pero hay que decirlo claramente no es que todo lo que está en las actividades deportivas sea malo está perfecto pero con un lema con alguna actividad previa o una actividad de cierre inicio yo creo que ahí cumplimos ese objetivo de prevención de violencia porque si hacemos por hacer estas actividades no nos dice nada tenemos que tener un objetivo claro y ese se tiene que poder irse implementando en el desarrollo de cada una de estas actividades que planifiquen la institución educativa entonces ahí también tenemos algunas evidencias de trabajo propuesto como ustedes han visto que en los anteriores de gente también lo he hecho entonces aquí estamos cerrando actividades que era una de las primero en el compromiso de gestión escolar era quién lo implementaba hemos respondido aquí en los comités de gestión escolar cuáles eran esas actividades también estoy respondiendo a estas inquietudes que hemos tenido de parte de los directores de las instituciones educativas y esto que no es parte del PAD pero sí es un instrumento de gestión es un reglamento interno es importante porque esta es una actividad de la semana de gestión propuesta para este cuarto bloque que se evalúa las actividades implementadas en el reglamento interno y quién es responsable el comité de gestión de bienes sabemos que los tres comités son responsables pero aquí lidera el comité de gestión de bienes eso no impide que podríamos tener representantes del comité de gestión de condiciones operativas y de gestión pedagógica pero los lideran el comité de gestión de bienes aquí tenemos en la estructura que son cinco elementos pero la primera son de datos no lo he considerado porque eso es lo que no va a cambiar la institución educativa pero sí dentro de la estructura que son las normas de convivencia derechos y responsabilidades de los integrantes de la comunidad educativa responsabilidades de la institución educativa a nivel institucional y mecanismos de atención a la comunidad educativa dentro de esa estructura ha tocado el tema de normas de convivencia y aquí estamos viendo algunas actividades gruesas pueden haber más sí pero mínimamente algunas que sí o sí la institución educativa debería cumplir que es la elaboración discusión acciones de seguimiento en la implementación o al cumplimiento y la actualización de las normas de convivencia de la institución educativa esas son las actividades mínimas que la institución en relación a lo que es normas de convivencia ¿cuáles podrían ser aquí las evidencias del informe de este comité de gestión del bienestar las actas de reunión de trabajo acuérdense que no solamente trabajan ellos que podrían involucrarse en los otros dos comités registros fotográficos comunicados materiales y recursos de empleados banners lípticos críticos ¿no? que podrían servirnos como evidencia en la implementación de estas actividades ¿cómo sistematizar la información? aquí tenemos la fecha de ejecución el instrumento de empleado para el monitoreo de los procesos o actividades que se han desarrollado y las observaciones y recomendaciones ¿no? de acuerdo a esa excedencia al instrumento que se ha empleado ¿no? cuáles son esas observaciones que nos podrían ayudar a tomar las decisiones oportunas ¿no? que podrían hacer que estas actividades se realicen de la mejor manera y se le den los objetivos que tenemos planificados en relación a las normas de convivencia con esto estaría dando por terminada esta primera parte ¿no? que eso hace un poco recordar y responder sobre todas las inquietudes que hemos tenido por parte de los directores luego vienen dos temas importantes ¿no? que se vienen y se tocan en cada semana de gestión en cada bloque perdón de semanas de gestión este es un tema permanente digamos la evaluación y reajuste de estrategias para atender a las y los estudiantes en situación de riesgo académico o con necesidades educativas especiales ¿en qué sentido? Ustedes dirán ¿por qué en todos los bloques? claro porque terminamos el año académico ¿no? terminamos el año académico y ya tenemos nuestros resultados consolidados pero en cada este en los otros momentos del año vamos a tener la oportunidad de ir analizando cómo estamos ¿no? implementando y cómo realmente se está dando esta implementación cuáles son los resultados o sea tenemos que ser capaces de poder hacernos esa autovolución y entonces aquí en el tema de monitoreo y acompañamiento hay algunas ¿no? recomendaciones como por ejemplo generar espacios donde los docentes puedan intercambiar reflexionar sobre sus experiencias eso es importante ¿no? tienes una estrategia la implementas y no es que cada uno la implementa como puede y como quiere sino se implementa de manera organizada teniendo bien claro cuál es mi grupo de atención pero lo más importante es analizar y reflexionar sobre aquello que he ido trabajando entonces hay que generar esos espacios periódicos para que los docentes compartan justamente estos no dificultades logros brinden críticas constructivas sugerencias y lleguen a acuerdos sobre las próximas acciones implementadas o sea el hecho de compartir cómo hemos venido trabajando tiene que servirnos para tomar acuerdos futuros cuando hablamos de atender a estudiantes de instituciones de riesgo porque afecta a toda la institución educativa no es solo mi aula que tengo dos o tres alumnos también eso tiene que estar relacionado a los compromisos de gestión escolar lo que buscamos es que el 100% de los estudiantes que se articulan permanezcan en el sistema y cómo la institución educativa atiende a estos estudiantes por eso es importante y claro si ya tenemos a este grupo de estudiantes ya a estas canturas del año ya sabemos quiénes son hay que hacerle seguimiento quién quién es el que hace el director porque ya el docente ya está aplicando para ver cómo cómo se encuentra el docente y cómo está la situación del estudiante y justamente por eso hay que monitorear estas acciones pedagógicas que están implementando aquí hay un rol desde el director la recomendación genera los espacios periódicos para tomar decisiones el director tiene que hacer seguimiento a estos estudiantes que ya están focalizados y la implementación de las estrategias que se están trabajando eso se ve en el largo del año en un tiempo determinado que establece los docentes y claro evidentemente quién lidera todas estas actividades el comité de gestión pedagógica ellos mínimamente deben tener ese pequeño plan de trabajo que están tomando esos docentes que tienen este grupo de estudiantes con un orden determinado con qué estrategias van a trabajar qué días qué horas de tal manera que solamente sí se puede hacer un monitoreo a estas actividades y aprovechar los espacios de reflexión conjunta y evaluar la posibilidad de reunión individual con docentes que puedan necesitar más apoyo eso le corresponde el director se reúne con todos los docentes que tienen que están empleando o aplicando esta estrategia y siempre va a haber algún de repente docente que le va muy bien los resultados no son los top entonces para ver en qué más le podemos apoyar qué más desde el equipo de gestión pedagógica y el propio director podrían apoyar porque de repente las condiciones y situaciones de estos estudiantes son más extremas y también la oportunidad de realizar una auto evaluación institucional por eso les decía a veces ha habido oportunidad de compartir con directores y dicen mis docentes han realizado el diagnóstico y están aplicando estrategias para que estos estudiantes se mantengan en el sistema y cuando les pregunto si han reunido con estos estudiantes cuáles son los resultados usted director le han presentado un informe cuáles son los progresos cómo es el informe que se hace al padre de familia y no hay eso a veces no hay eso el director piensa que ha cumplido y el comité piensa que ha cumplido cuando solamente se realizan las estrategias el grupo de estudiantes ya están planificadas y bueno a lo largo de tres semanas o seis semanas se acabó y no más se toca el tema eso no es es la continuidad a lo largo del año yo aplico una determinada estrategia no me da resultado aplicaré la estrategia a dos no me da resultado aplicaré una combinación de repente de la estrategia a uno y dos buscaré apoyo y comunico a mi director busco apoyo de repente de otro docente en mi institución que ha tenido mejores resultados que yo para conversar y ver qué es qué es lo que conmigo está fallando o de repente yo necesito como docente mejorar mis desempeños y necesito pues una capacitación una retroalimentación un taller un CAP entonces eso es la posibilidad de hacer la autoevolución institucional cuando lo hacemos en este cuarto bloque de semanas de gestión porque ya estamos prácticamente en el último mes del año que todavía podemos no no agotar mucho esfuerzo y buscar que estos niños se mantengan en el sistema educativo y finalmente la evaluación de resultados que se hace el final del año con el propósito de reflexionar cuáles son las estrategias más efectivas que justamente lo hemos ido analizando a lo largo de estos bloques de semanas de gestión y cuáles son las dificultades con qué finalidad de mejorar la intervención para el año 2023 las lecciones aprendidas que me ha dado resultado y que no porque siempre a pesar de todos los esfuerzos salgan las circunstancias aún más que todavía no están superadas como es el de la pandemia el tema de la recepción económica el tema de la pérdida de familiares el tema de quién es responsable del estudiante hay una serie de circunstancias que tienen influencia directa en su desempeño y es labor del docente tutor de este equipo de gestión pedagógica del director de velar porque este grupo de estudiantes se meten en el sistema educativo estos son los esfuerzos y lecciones aprendidas que se tienen que tomar en cuenta para luego la planificación de 2023 y aquí hay algunas orientaciones pedagógicas para realizar el acompañamiento al estudiante en riesgo hay algunas que ya se deben de haber hecho una de las primeras cosas es la fase diagnóstica donde se tiene que evaluar a este tipo de estudiantes y va a ser un punto referencial primero va a ser mi evaluación de entrada un segundo punto que yo debo tener es llenar una ficha con mis estudiantes en mi hora de tutoría ya de ahí ya tengo dos elementos para luego empezar mi fase de diagnóstica con respecto ya atendiendo priorizando mi grupo de estudiantes que pueden hacer de alto medio riesgo o bajo riesgo yo tengo que ser capaz de esto como docente tutor sobre todo en primaria y en secundaria como docente tutor asignado a un determinado sección que asume el docente una vez que tengo esta fase de diagnóstica las necesidades y identificar las necesidades implica conocer la situación familiar por eso lo dije ahí entre el tema de tutoría para que hay algunos aspectos que tienen relación directa a su situación familiar que vamos a poder atenuar pero no mejorar hay temas sociales hay una serie de temas en los cuales tenemos que generar directa pero hasta donde hay esas posibilidades deberíamos hacer nuestros esfuerzos planificar acciones que es lo que se ha venido diciendo nada improvisado se planifica este es un cronograma y aún si dentro de este cronograma hay algunos impedimentos hay algunas situaciones que tenemos que ser capaces de ser flexibles y llegar a nuevos acuerdos para de todas maneras atender a los estudiantes porque recuerdo la experiencia del año dos mil entre dieciséis dieciséis quince dieciséis donde hubo una estrategia sobre todo para primaria que era la recuperación que decía ningún niño se queda atrás y entonces el docente se le pagaba por esas horas para que se quede con un grupo de niños pero no necesariamente era el docente de todos se contrataba a otra persona que tomaba un grupo de niños por ejemplo les tocaba trabajar en un determinado colegio con un grupo de estudiantes del tercer grado y tenía diez estudiantes entonces ellos venían dos veces por semana tenían su planificación tenían sus fichas los estudiantes tenían un par de horas y todo bien yo tuve la oportunidad de monitorear esa estrategia nacional como en cinco o seis regiones del país yo recuerdo claramente que el punto común en varios de ellos era de que en realidad sí cumplían su horario tenían su planificación tenían su materia por lo cual yo felicité muchísimo de que ello ocurra pero saben que fallaba el tema de la asistencia o sea a este grupo no le importaba cumplía sus fechas ¿no? hacía los llamados comunicaba al tutor de que el estudiante no estaba asistiendo a estas clases de reforzamiento pero nadie ¿no? se esforzaba en saber por qué no estaba viviendo el estudiante terminaba su proceso el bloque de meses que estaba contratado el docente el docente se iba presentaba su informe quienes habían obtenido ¿no? un aprobatorio y quienes no y se acabó el asunto pero no se analizaba la estrategia que estaba fallando en la estrategia y eso justamente es algo que ya le corresponde no existe esa estrategia nacional entonces nos toca como docente tutor como director de la institución educativa como miembro del comité de gestión pedagógica ver que si algo planificado no está dando efecto ser flexible ser flexible para irnos acomodando si realmente quiero eso quiero lograr atender realmente a esos estudiantes en situación de riesgo y también aquellos con necesidades educativas que hay para implementar las acciones evidentemente tenemos que tener una planificación atender a las situaciones emergentes si yo tengo mi cronograma no me da resultados me están faltando de tres que tengo bien de uno y dos faltan tengo que hacer mis ajustes y ver cómo logro finalmente involucrarnos de atender por ejemplo soy docente del cuarto grado y tengo mis tres estudiantes y solo tengo a uno y otros dos no están asistiendo entonces tengo que ver la manera de primero indagar qué sucede para luego hacer esa flexibilización o adecuarme a la nueva situación o sea no es que yo hago un diagnóstico en marzo abril mayo ya estoy comenzando a implementar mi estrategia ignoro que a lo largo del año puedan haber una serie de situaciones que aparezcan y que yo no las quiera tomar en cuenta entonces por eso es el seguimiento continuo para este grupo de estudiantes y más todavía con estudiantes con necesidades educativas especiales porque la mayoría de ellos he tenido la oportunidad también de hacer acompañamiento a estos sedes donde he estado dos o tres días en varios de ellos y que justamente los directores me comentaban que una de las situaciones con la que los niños faltan demasiado en los sedes es porque tienen la salud frágil y entonces pasa eso tengo niños que de repente no van a asistir de forma permanente continua porque justamente pueden tener problemas de salud entonces nos corresponde llegar a ese nivel de acercamiento y conocer la realidad de comunicación con la familia de estos estudiantes y nos tenemos que adecuar entonces realmente es una gran responsabilidad para el docente y creo que en todas las secciones existe esta situación sino que a veces no nos atendemos por eso luego nuestros resultados no somos ideales entonces cuando hablamos de atender a este grupo de estudiantes en forma permanente desde que retornamos a la institución educativa en el primer bloque de semana de gestión este tema ya está propuesto es justamente por eso porque tenemos que ser conscientes que tenemos de estos grupos de estudiantes y tenemos que irlos atendiendo porque si no los atendemos a pesar que es un grupo minoritario afecta los resultados institucionales entonces es falso que de ese poner cuando se ponen como metas de crecer en una determinada área del 20% en un año 30 no lo van a poder hacer y no es que yo sea negativa sino lo que no estás atendiendo es a un grupo de estudiantes que tienen una necesidad que hay que atenderla de manera diferenciada y en esos esfuerzos no se tiene que decaer hay que ser constante y bueno con respecto a este tema que es mucho más grande y yo siempre lo toco en cada asistencia técnica nuevamente esto ya es algo que ya compartí pero nuevamente lo coloco ahí en el enlace que es una guía de orientaciones generales para docentes tutores y tutoras sobre el acompañamiento socio-afectivo y cognitivo de los estudiantes muy detallados que tienen muchas actividades que nos pueden servir aquí primero que el director lo conozca para que lo comparta con su docente es importante estos materiales que a veces yo les propongo les comparto para que a su vez ustedes logren que el director sepa que existe el documento para que luego lee al docente que finalmente es el que le va a dar un uso por esta necesidad de atender este grupo de estudiantes ¿qué pasa luego? hablamos de un grupo minoritario lo que está en el régimen académico pero ¿qué ha pasado en ese año con nuestro grupo mayoritario? en estos estamos en el tercer año de pandemia claro con resultados menos nefastos tan abrumadores como lo hemos vivido el 20 y 21 pero sobre todo con las características que ha cambiado ¿no? cómo se dio el servicio educativo ¿no? que fue no presencial el 20 y 21 este 20 y 22 hemos comenzado en mayo a partir de perdón el mes de mayo con la presencialidad plena y entonces como ministro de educación no podemos darle espalda a eso y hay una estrategia que es la estrategia nacional de refuerzo escolar para estudiantes de nivel primario y secundario que es para la educación básica regular por cierto y aquí hay cinco cosas que todo director debería tener clarísimo yo estoy completamente segura que es así pero no está de más no está de más que lo conversemos y que lo refresquemos esta tarde número uno que se trabaja con estudiantes del segundo grado a quinto y secundario ese es el grupo de atención número dos que las escuelas hay que dedicar cuatro horas semanales para el desarrollo de la estrategia dos para la vida de comunicación y dos para la vida de matemática y que la atención en nivel primaria y secundaria son distintas porque las de primaria se trabajan en la jornada regular y en secundaria de acuerdo al horario de atención que tiene el docente y aquí la propuesta es que en secundaria se trabajen dos horas dentro de la jornada laboral uno para comunicación y uno para matemática y las otras dos que también van a ser para comunicación y matemática van a ser durante el uso de atención al estudiante que todos los docentes de secundaria tienen dos horas semanales para él solo secundaria primaria no lo tienen en general las instituciones de propiedad primaria secundaria del ámbito rural y urbano esta estrategia se tiene que dar durante la jornada escolar esa es la recomendación general sino es que porque yo soy rural no lo hago no es para todos y también contar con fichas para contribuir de manera directa el desarrollo de las competencias priorizadas en el área de comunicación y matemática y ustedes me dirán dónde están estas competencias hay una norma que salió el año pasado hacia el final del año donde habla de las competencias priorizadas para estas áreas entonces sobre esas hay que trabajar las fichas y donde están las fichas en el portal periódica colgada que son fichas que quien le habla lo ha descargado todas de segundo quinto de secundaria en las dos áreas lo tengo yo yo espero que también eso le comenten a los directores por si no lo sabían le comenten a los docentes que hay estas fichas y que estas fichas se pueden adaptar con diversos flexiones que todas si tienen siete actividades las siete las voy a como yo siempre digo los estudiantes no tienen la misma necesidad pueden tener dificultad en la matemática pero los contenidos por las temáticas van a ser distintas para cada uno entonces mi ficha la adapto si tengo siete ejercicios de repente hay dos que están relacionadas al área no sé al tema de aritmética de porcentaje y de repente tengo ahí dos que están en la geografía que es el tema de áreas entonces al estudiante le daría al que tiene problemas en el tema de áreas establece dos ejercicios al que tiene en el tema de aritmética tú desarrolla estos dos ejercicios si no es que tengo que establecer esos son criterios que tiene que tomar el docente porque de qué valería al estudiante que no tiene esa dificultad estar creándote un enredo de temas y esto recuerdo muchísimo que tuve la experiencia el año pasado de trabajar con directores y docentes de uno que y les hablaba de esto es que se desesperaban me decían ahí están las fichas del portal pero no me sirven porque no están adaptadas entonces ese es el trabajo que tienen que hacer ustedes porque lamentablemente nuestro país es diverso las necesidades son únicas en los estudiantes y el único que lo conoce es quien brinda el servicio quien es el docente el docente tutor lo responsable de área por eso se dice que es un documento flexible y ahí está lo que dice la recomendación 5 que dice que durante el desarrollo de las fichas es importante organizar a los estudiantes según sus necesidades de aprendizaje y reconocer las propuestas de situaciones oficiadas las necesidades de estas necesidades de aprendizaje no todos o sea no todo un documento no puede ser para todos por igual ni yo puedo obligar a los estudiantes que hagan eso porque lejos de motivarlo no lo desmotivo y no va a ser productivo entonces así informo muy rápido con este tema de la estrategia de esfuerzo escolar para los estudiantes tanto de primera y secundaria que a manera de recomendación para los directores de las instituciones educativas y finalmente como último tema vamos a ver cómo evaluar la calidad de la convivencia escolar en la institución educativa y entonces este tema no es nuevo hay documentos hay marcos normativos desde decreto supremo hasta guías que están trabajados sobre las tres líneas de acción que están relacionadas a la gestión de la convivencia en la escuela que una es la prevención de la violencia contra niños niñas, niños y adolescentes atención de la violencia contra niños niños y adolescentes y promoción de la convivencia escolar estas tres líneas de acción se han organizado en lo que busca cuál es su alocante a quién se dirige y cuáles son las actividades sugeridas en el tema de la promoción de la convivencia de la convivencia escolar perdón y en general estas tres líneas de acción los responsables son el conceder de gestión de líneas y los implementan y lo que busca fomentar las relaciones de buen trato saludables y democráticas entre las personas de la institución educativa el alcance para todos se dirige a todos los actores de la escuela requiere del compromiso de toda la comunidad educativa que todos se involucren en la promoción de la convivencia escolar actividades sugeridas se elaboran las normas de convivencia y es lo más dicho hasta la presentancia que sea de manera contratada y luego promover su cumplimiento no basta que se quede en un documento escrito sino que a través de una serie de actividades durante el año escolar se tiene que promover el cumplimiento de aquello en lo cual todos nos hemos puesto de acuerdo promover la participación democrática de la comunidad educativa en los espacios de gestión si solo analizamos a los integrantes de los tres comités de gestión escolar ahí están representados por los padres de familia y los estudiantes y debemos de promover siempre esta participación democrática en la medida de lo posible estos estamentos de la comunidad educativa si o si participe promover en los docentes en las y los docentes se luce una disciplina escolar con enfoque de derechos y maltrato en la inmediación tenemos una guía tenemos un marco normativo y está erradicado totalmente esa disciplina escolar de agresión que se ha cometido muchos años hasta el estudiante con el afán entre comillas de corrección de conducta eso no está permitido ofrecer oportunidades de desarrollo personal y profesional a los docentes considerando que el bienestar del adulto incide en el de los niños y niñas y adolescentes es importante justamente estamos hablando de este proceso de pandemia que estamos todavía viviendo y que evidentemente el profesional el que trabaja con el estudiante que en este caso fue el docente el docente tutor o cualquier ser humano ha pasado por unas situaciones terribles nadie ha estado preparado para las situaciones que hemos tratado de vivir como sociedad como país en el Perú las pérdidas procesos de esta enfermedad que nos afectaron a nosotros mismos o a la familia como hemos vivido en esta primera segunda tercera ola que hemos hecho que hemos estado preparados emocionalmente que hemos como hemos estado como familia y luego como yo en medio de toda esa situación he cumplido mi rol de docente o de sucesor como viendo soporte emocional cuando yo tengo esa necesidad todavía de que fortalecer entonces es importante que este comité de gestión del bienestar cree esos espacios de oportunidades con profesionales para justamente ayudar que el bienestar del adulto en general de estos que van a ser el servicio sea óptico en la medida de lo posible y también brindarse soporte a quien más a los padres de familia luego los estudiantes pero nada de eso va a dar resultados que primero quien es el que necesita fortalecerse en este tema es el docente y eso lo tiene que tener claro el director y este comité de gestión del bienestar que tiene que organizar actividades para resarcir un poco este tema igual con la prevención de la violencia contra niños niñas y adolescentes la prevención no es intervenir de forma anticipada aquellos situaciones que puedan desencadenar en hechos de violencia al interior o fuera de la institución educativa es focalizado y se elige a todos y sobre todo con énfasis a aquellos que se meten en un mayor riesgo de sufrir o causar violencia miren de sufrir o causar violencia porque tenemos esos dos grupos aquellos que podrían sufrir agresión pero también aquellos grupos que pueden ocasionar o causar violencia en toda institución y tenemos el comité de gestión del bienestar de capaces de ir viendo qué hacemos con ellos no basta tenerlos identificados sino cómo trabajamos con ellos en estas actividades de prevención entonces para eso tenemos que trabajar de forma comprometida todos algunas actividades dice establecer o incorporarse a la red local de servicios especializados que previenen o tienen casos de violencia tenemos una serie de instituciones en las cuales tenemos que tener estos aliados los teléfonos un directorio desarrollar acciones preventivas de acuerdo a las necesidades de la comunidad educativa lo que les vemos diciendo qué hago con este grupo que puede causar riesgos o aquellos que tienen mayor riesgo cómo le brindas atención qué actividades puedo desarrollar con ellos por ejemplo el tema de comunicación el tema de sobretengo con aquellos que puedan tener mayor riesgo tal vez alguna regla clara de cómo conducirse dentro de la institución o haciendo uso de uno de los servicios que tienen institución educativa entonces los casos de agresión en institución educativa aunque parezca increíble ocurren en el baño a la hora de salida detrás de los pabellones o en esos sitios que están menos desolados porque no hay un adulto no hay una persona que esté siendo vigilante porque la institución educativa cuando brindan sus servicios de este que abre es lo que cierra la puerta la responsabilidad de estos menores porque son menores de edad que se interesa la responsabilidad de las instituciones educativas entonces tenemos que estar organizados para evitar estas situaciones y entonces lo que vengo diciendo identificar y apoyar a los estudiantes en situaciones de vulnerabilidad y de riesgo entonces eso es estimado con respecto a esta línea de acción esta segunda línea de acción y en la tercera línea de acción que es la tensión de la violencia contra niños niñas y adolescentes y aquí pues no aquí no hay nada que discutir así simplemente mi recomendación es cumplir la norma tenemos seis días cuando están estos procesos que se dan que están normados y que hay todo un procedimiento que sí hay que hacer no tenemos por qué ustedes como especialistas no recomendar a los directores de que sean capaces de que cuando ocurren situaciones de violencia actúan de manera oportuna efectiva reparador ¿no? y que estos podrían estas situaciones podrían darse entre estudiantes entre personal de la institución hacia los estudiantes y por los propios familiares y son tantos específicos para esta para este niño niña o adolescente que ha tenido algún tema de violencia entonces se activa ¿no? se activa esta atención en el momento que ocurre la violencia o cuando es detectada a pesar que no ocurre en el momento y tenemos conocimiento de alguna situación que está pasando el menor tenemos que también ser capaces de intervenir de forma oportuna o sea no es que bueno eso pasó fuera en su casa bueno eso no está dentro de la institución educativa no es mi problema no es así porque tiene estar afectado dentro de la institución educativa y es un estudiante afectado evidentemente no va a poder centrarse en sus aprendizajes porque está pasando por una situación ¿no? de índole totalmente personal que afecta sus emociones su concentración ¿no? hasta la salud entonces es importante actuar cuando ocurre la violencia o cuando es detectada las actividades sugeridas ¿no? es atender las situaciones de violencia de acuerdo a los protocolos que ya mencioné que son seis afiliarse al portal si se ve administrarlo adecuadamente y difundir sus en la comunidad que todos sepan ¿no? que para registrar evidentemente responsable en institución educativa es el director pero por alguna razón no ocurre eso lo puede también hacer el padre de familia ¿no? o el propio estudiante porque también tenemos teléfonos de ayuda que se ha compartido en las otras instituciones técnicas que es la tercera deje un número de whatsapp y un número de ayuda para atención directamente al estudiante y reportar los casos en el libro de registro de incidencias y en el portal si se ve y aquí sí voy a hacer un pequeño paréntesis con respecto al libro de registro de incidencias es que en lo ideal estimados los artistas y ustedes cuando son de causa más que yo sabrán que mis palabras deberían de llegar a los directores lo que pasa es que la Contraloría de la República llega en tres momentos del año a la institución educativa y tenemos siempre 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 un porcentaje de instituciones educativas del país que aunque parezca increíble no cuenta con un libro de registro de incidencias otra dificultad y la primera es no tienen autorizados los instrumentos bueno que nada tiene que ver en este momento con el tema pero sí del tema del libro de registro de incidencias que no es difícil de manejar que toda institución debería de tener entonces donde tenemos un modelo entramos al portal de SICB ahí tenemos orientaciones y cómo elaborar este libro de registro de incidencias que debe haberse un paráutico dicho sea de parte eso le corresponde al docente de tu voz pero deberíamos de cada año amenorese ese porcentaje de instituciones que no cuentan con este documento lamentablemente a lo largo de los años lo digo yo con conocimiento de causa porque hemos tenido que luego hacer sendos comunicados a las regiones para que las regiones vayan a las UGEL que las UGEL implementen actividades para resaltar nuestras observaciones con capacitación como una serie de actividades que les corresponde luego ustedes ustedes finalmente son los afectados porque es una actividad más porque si lo explico en teoría lo que te pide luego de tiempo una vez que llegaba al Ministerio de Educación es ¿qué hiciste con las regiones? yo al Ministerio de Educación le pregunto a las regiones ¿qué hicieron las UGEL? las UGEL evidentemente van a tener información ¿qué hicieron las instituciones educativas para superar esta observación? se dan cuenta en cadena entonces es importante cuando tengan oportunidad ustedes de brindar la asistencia técnico hacer esas visitas de acompañamiento revisar este libro un punto importante en su ficha de monitoreo de ESTV que no solamente lo tenga sino que lo use que esté afiliado al portal ESTV son dos cosas muy puntuales que son de bastante reincidencia año tras año en las instituciones educativas de acuerdo a los reportes que nos va a controlar bueno aquí estamos terminando estas tres líneas de acción aquí algunas recomendaciones sobre todo para este comité de gestión del bienestar que aproximadamente son entre 10 9 10 11 integrantes se debería elegir entre los miembros de forma democrática de acuerdo a las características que tengan a un responsable de convivencia y hay algunas orientaciones y precisiones no es que él solo va a asumir pero por lo menos va a liderar con algunos temas como por ejemplo velar por el respeto y cumplimiento de las normas de convivencia tanto en la institución educativa como en el aula coordinar la ejecución de actividades del plan de tutoría que sí existe en nivel institucional y estas actividades están en el PAD y orientación educativa y convivencia escolar porque esta es una función del comité de gestión del bienestar ¿verdad? o sea no es un plan más que aparece por supuesto y que a ver vuelve a insistir el comité de gestión del bienestar tiene función hay una función en la cual te piden el plan de tutoría orientación educativa y convivencia escolar ¿qué hace? este comité implementa sus funciones a través de actividades y esas actividades donde están están en el PAD ¿ya? muy bien coordinar las actividades de promoción de convivencia escolar prevención y atención de casos de violencia contra niños niñas adolescentes justamente es la tercera línea de acción que ya perdón es la segunda línea de acción de la cual ya hemos hablado con algunas actividades que hemos propuesto garantizar que la escuela ejerce una disciplina basada en un enfoque de derechos sin ningún tipo de castigo físico también lo hemos mencionado pero es importante que esta persona responsable del tema de convivencia escolar justamente garantice no se le da un seguimiento siempre que se no atenta o atento aquello que ocurre el intento de la institución educativa el tema de registrar casos en el portal si se ve en el registro de incidencias que ya les he dicho si no es que el director o el comité tenemos ya un destinado coordinar con todo lo relacionado de la gestión de convivencia escolar para que ese vínculo con ustedes de este responsable de convivencia se puedan generar en algunos espacios de capacitación de pequeños talleres y finalmente reportar el coordinador de tutoría dentro de la institución educativa sobre las acciones de convivencia escolar que se ha estado desarrollando y con esto estoy dando por culminada esta tarde con las precisiones que se han ido haciendo como ya les dije ha sido la intención en esta cuarta asistencia técnica es de responder a un sinnúmero de preguntas y precisiones que han tenido los directores que generalmente son estos usuarios finales en estas orientaciones y que buscamos que estas se ejecuten en las instituciones educativas de manera oportuna pertinente con los lodos y productos que ellos establecen entonces estimados especialistas ahí vienen mis datos una vez más siempre estoy atenta a las consultas que ustedes tengan ha sido un gusto y antes de que pase al siguiente bloque quiero aprovechar la invitación para el quinto bloque la última asistencia técnica de este año 2022 está programada del 14 al 18 de noviembre espero contar con su presencia que estas recomendaciones realmente les sirvan a ustedes para las acciones de monitoreo y acompañamiento que realicen a las instituciones de tu institución educativa gracias bien entonces retomamos a los especialistas se les recuerda que deben registrar su asistencia a través del enlace que se está compartiendo por el chat y que los materiales de esta asistencia técnica serán proporcionados al finalizar la presentación luego de completar la encuesta de satisfacción continuemos estimada estimados especialistas al ver que no tenemos pregunta alguna confío en que los mensajes han estado claros entonces como para ir cerrando esta tarde tenemos algunas tareitas ¿no? estoy proponiendo uno de que haya la posibilidad de brindar una asistencia técnica a los directores de su jurisdicción con esta presentación y también se les está una vez que viene usted la encuesta de satisfacción se les está mandando las matrices en Word dando la posibilidad de que estación flexibles y que puedan compartir con los directores y luego lo otro es también invitarlos cuando ustedes realicen la asistencia técnica a las instituciones educativas a las cuales se les asigne ustedes para este cuarto bloque de semana de gestión puedan utilizar una ficha de monitoreo de acompañamiento ¿no? y ya les dije algunas cosas que se oye deberían de ocurrir como cuando ustedes visiten el director de la institución educativa cuando les menciona algunas actividades que hay dos desarrollos que les muestren las evidencias ¿no? es importante también tengo las propias consultas que han llegado ¿no? cuando han ido a visitar las instituciones educativas y se les ha preguntado a los directores cómo están trabajando verbalmente le dicen ¿no? pero cuando empiezan a pedir las evidencias no se encuentran o las tienen y no las tienen ordenadas ¿no? entonces orientaciones y precisiones es muy importante irse las dando a los directores ¿no? e ir mejorando el trabajo en este tiempo que nos queda para culminar el presente año con eso agradecerles su tiempo la oportunidad de escucha que han tenido ustedes confiando ¿no? y valorando el trabajo que ustedes tienen que ya sé que es muy recargada que hay muchas tareas de este esfuerzo que hacen ustedes para trabajar con los directores de la institución educativa por lo cual la reconozco bastante ¿no? esos esfuerzos valoros tiempos y la dedicación que ponen ustedes en cumplimiento de sus funciones con ello una vez más agradecerles hasta una próxima oportunidad que tengan ustedes muy buenos tardes muy bien gracias Liz estimados y estimadas especialistas les agradecemos su participación damos por finalizada esta cuarta asistencia técnica sobre orientaciones generales para el seguimiento de las semanas de gestión del año escolar 2022 Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el Pueblo Gobierno del Perú